Con Alga López, con Gran Andrés, estamos con Alexis Freyke, su secretario, bienvenido a superfijos.com Un compromiso, este día sábado en el Hipódromo La Rinconada, antes de ello, bueno, un saludo a toda la afición que te sigue la experiencia que tuviste allí en Estados Unidos y te hemos visto esa oportunidad que te he estado brindando aquí en el Hipódromo La Rinconada Un saludo para ti, para tu equipo y sobre todo para ese consejero público con Sorana Así que si es una semana bien llamada respecto a lo más bonito de todas las distintas carreras de carrera Un solo compromiso profesional esta semana, ya sábado en la quinta carrera La yagüita Malia Ledi, la yagüita regular, pero que la distancia es una movilidad Es algo que siempre viene de menos a más, está mejorando positivamente Y va a seguir mejorando en esta oportunidad, debe estar entre los tres primeros puestos Por lo menos es mi opinión y el desempeño que ha mostrado en cancha la yagüita Sigue estando en muy buenas condiciones y, bueno, vamos a ver qué pasa de todo Me da un poco de suerte, debe estar ahí en la superfecta, por lo menos en la combinación ¿Cuáles son las próximas metas, Alexis, en lo que resta de temporada acá en el Venezuela? Bueno, por acá lo que resta de temporada, en la práctica, espero por lo menos La meta personal es alcanzar un total de 20 victorias por lo menos Es una meta que veo accesible, dependiendo del nivel de oportunidad que se nos brinde, por supuesto Obviamente estamos en la ronconada, lo que es la grande liga de Caracas Un nivel de competencia bastante fuerte, como en cualquier circuito Pero sí, o sea, personalmente creo que puedo llegar a las 20 carreras Asesoramos a la gente de López Benítez y, bueno, vamos a seguir trabajando duro todos los días Que es lo que hacemos ya Bueno, López, bienvenido pues a Superfijo.com El agente selectivo de Alexis Freyte, cuéntanos acerca de esa labor De lo que tenemos que hacer como agente en el día a día para conseguir las montas Para lograr, pues, tener una opción ganadora Y el trabajo que está desempeñando en el hipódromo la ronconada Bueno, por ahora se nos ha hecho bastante difícil Ya que Alexis se ha ido adaptando poco a poco al medio Y ahora en el partido de adelante de ahorita Deben conseguir mejores montas Ya que se ha estado más en medio Ya que los entrenadores han conversado con él Pero ha estado bastante difícil Entonces, con lo que es conseguir las montas Porque no es fácil Hay muchos jinetes acá, demasiado Quizás muchos entrenadores en muchas oportunidades Nos dicen que hay más jockey que caballo Y entonces se nos hace difícil, pues Pero Alexis es un gran profesional Y un muchacho que yo no creo que sea solamente 20 montas Yo creo que más Tiene oportunidades de ganar incluso clásicos Y estamos trabajando y estamos laborando acerca de ellos Muy trabajadores de jockey Y espero, pues, que siga a ese nivel Bueno, López, de los compromisos, bien Ya conversamos acerca de Amalia Leidy De lo que has visto En el transcurso de la semana De las participaciones de este fin de semana ¿Qué nos pudieras decir? Y, oye, tenemos el fin de semana El Copa de Oro El enfrentamiento entre Waterjet, Dixen, Perro ¿Qué creen ustedes de acuerdo a lo que hemos visto? ¿Quién ganará ese duelo? Y un regalo ajeno, pues, que tengas Para toda la afición que nos sigue A través de Superfijo.com Bueno, hermano Lo que he visto en cancha Como ha venido comportándose el caballo Waterjet Yo creo que va a mantenerse invicto Este es un gran caballo Se trata de un caballo de carrera Y yo creo que le debe mantenerse invicto Vamos a regalarle una línea A todo ese programa Y a ustedes, en especial Del caballo Green Lexi Un caballo que anda muy bien Y sé que, como está en el estado de la cancha Este caballo debe ser jugado con carácter Bueno, López Tu saludo, pues Pedido a toda la afición Que nos sigue a través de www.superfijo.com Y agradecidos tanto a López A Alexis Por esta oportunidad que nos dan De llegar al público Bueno, agradecido por esta entrevista a ti Y esperamos, pues Estamos a su entera disposición, hermano